¿Qué tal amigos? Buenos días! Saludando a los Pilos Renteria Un saludo para mi amigo Jairo Me trajo esta chulada de acordeon Honor Anacleto Le suavice su mecanismo Vamos a checarlo aquí Muy bonito el acordeon Un saludo para mi amigo Jairo Eroka Arriba Especial Le suavice Un saludo para mi amigo Jairo Un saludo para mi amigo Jairo